Piden habitantes de Aguada la Presumida en la construcción de su carretera de acceso, pues es un tramo de 12 kilómetros hasta la comunidad más próxima que cuenta con un ramal alimentador. Llegar a la comunidad de Aguada la Presumida o salir de ese lugar se convierte en una verdadera odisea, en especial en épocas de lluvias, cuando el camino se vuelve intransitable, atestiguó el subdelegado del lugar Juan Luis Camal Segura, quien externó su deseo de que finalmente en este año se cumpla una de las manzañejas demandas. El camino, el acceso de Aguada la Presumida es lo que siempre nosotros estamos exigiendo, al gobierno del estado, al gobierno de la ciudad, a la presidenta municipal. Ojalá que este año se haga el camino, si no nos hace muy difícil pasar ahí. Hizo notar que en esa localidad una de las más alejadas de la cabecera municipal, hombres y mujeres de edad productiva que requieren trabajo, tienen que desplazarse de algunas de las localidades de la región para emplearse. Sin un buen camino de acceso, esto resulta complicado. Como siempre he comentado, nosotros en la comunidad no tenemos ningún empleo. El empleo aquí está de Carolina, de Puerto, de Sabana, porque trabaja mecanizado. Nosotros prácticamente no tenemos ninguna mecanizada, no tenemos ningún empleo. Destacó su caso en particular, el de todos los viernes por la tarde tiene que salir de la comunidad, pues el sábado su pequeño debe recibir quimioterapias en la capital del estado. Entre el domingo y el lunes de nuevo debe regresar a su poblado. Todo resulta sumamente desgastante, pero se pondrá peor en épocas de lluvias que se avecinan. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.